Que se abra la rueda, nos vamos hasta Colombia Suenan los tamores Tamores Esa huacharaca Dice Arras Colombia Sabroso Alex Esquivel San Puesano Orana Aquí se nace a mi perro El Fulga El Lucas La Conca El Pollo Y la pequeña Guillory Dice Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Ahí se ha viajado el salserito Arras O más mole Moles Irise En los iris Los pasados Sabroso Don Pedro Perea Soy el foca Ahí se el foca Toda la banda noble Dice Gumbia Zambuesana Échale Ernesto Allá Primos de la salsa La conga Bandito Sux El zorro El Oscar Dolomita La Bella Una cumbia para el sonido La selecta Ahí se mi niño El hijo del barrio Allá Campanita Márquez La fleximanía La fleximanía La señora Adriana Queído Queo Para mi niño Que nos vamos a Acapulco guerrero Mix Europea La cumbia Sabroso Crazy Boyce Panalá Noviembre Nos vemos en la ciudad de Nueva York La cumbia Entre calles y callejones Pedro Perea Por siempre Los mejores Freddy Diablo Y Adel La Roca Loca Aizao Brian Colombia Échale pa' atrás A la que baile Brian Colombia Aizao Mi Aigada Chris y Jackson El Pepino El Pepino de la Hermita Zaragoza Armanito Junior Moreliano El Mate Pura gente vina Allá Loco 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 Aizao De las licuadoras El socio de la Panamericana Su salterita Chica Loti Y dice Oscar de la Cubaya Toluguita la Bella Discos de cereales A gritos grises Echiquis Ahí está bailando La chaparrita Luisa Sonido Colombia Arroz Pimoles Vatos locos Peñón de los baños Toda la banda de esta Cuba Puro marimano Digo puro olor a café Abrimos el silencio El Rugo Treinta años Martín Carrera El Rugo Leos el noventa Elix Europeo La Cuba Sabroso Sabroso El Checo E Iber Aiza Guillermo Y dice Sabroso El Barrio de la Leche La Poderosa Banda de Grisal La Cuba La Cuba Ahí va para el Bubu Y la Cucy Amorita Le ande sabrando fuego Vámonos Antes de que llegue El pinche Mapache Vámonos Échale sabor Se va la cumbia Se llama la cumbia Sampoesana Sampoesana Abrona Ahí sale el Sanchibel Aguasal Dice El Chichero Y la banda Del Arbolito Ahí sale mi niña Joel Échale para atrás A la mi niña Joel Luma Surias La princesita Lea Allá Dice Mañana Cinco de la tarde Las nubes se separan Sonas Donas London Diez de la noche Iztapaluca Domingo Leyendo los baños La cumbia La cumbia Se va Ahí se el Tigre Toño Inteligente es el rol La cumbia Allá nos vemos 11 de diciembre Tenados de traslado El Tigre Toño Mix Etropea La cumbia Salud para mi niño Ernesto Colonia Arenal Dice Cumia Sambuesana Familia Trego Salón Cosmos 2000 José Trego La West Famic Etropea La cumbia Ay cabrón Se va Bueno pues Ay Saludos esenciales A mi gran amigo Director de este lugar Por cuantos años Ha abierto la puerta A los sonidos clásicos Y a los que van entrando Muchas gracias A mi gran amigo Trego Cuantos años De conocernos Mushrooms No 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 No